La herramienta de diálogo potenciada por IA ChatGPT de OpenAI ha sido noticias desde su lanzamiento hasta el punto de que se habla de competencia directa a Google y de predicciones sobre la muerte de la empresa de Mountain View. Sin embargo, todo esto forma parte de la evolución normal de las herramientas de búsqueda. Desde hace unas semanas, la herramienta ChatGPT de OpenAI es noticia por su sistema de preguntas y respuestas bastante impresionantes, incluso en el idioma español, alimentado por inteligencia artificial. El sistema tiene sus límites, pero sigue siendo eficaz para una serie de consultas, sobre todo informacionales. La inteligencia artificial del ChatGPT es asombrosa, pero comete errores y no está diseñada para corregirlos. La expectación sigue creciendo muchísimo. ChatGPT, el motor del lenguaje dotado de OpenAI, ha sido la conversación de la web durante más de dos semanas. El efecto wow de los primeros días ha dado paso a una lectura más crítica. La inteligencia artificial se basa en algoritmos clásicos y perfectibles. Entonces, ¿qué tiene ChatGPT en sus entrañas y qué podemos esperar, razonablemente, hablando de él? ChatGPT es impresionante. Pero detrás de ese efecto wow, encontramos de hecho algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, bastante clásicos. Entonces, ¿se trata de un verdadero salto cualitativo o es más bien una mejora incremental? Para mí, es un verdadero salto cualitativo. Por supuesto, las pruebas de los algoritmos de aprendizaje profundo han recibido muchas publicidades en los últimos 10 años. Que funcione bien no es ninguna sorpresa. Estos métodos funcionan bien cuando hay suficientemente datos para entrenar los modelos. ChatGPT se entrenó con un gran conjunto de datos formado por millones de páginas web. Sin embargo, ChatGPT es capaz de generar textos largos, código informático con explicaciones o incluso demostraciones matemáticas. Intenta plantearle la primera pregunta de un examen y seguro responde mejor que la mayoría. ChatGPT no está especializado en un dominio de conocimiento concreto. Podemos considerarlo como un asistente conversacional, un chatbot, un asistente para hacer las tareas de la escuela o incluso una amenaza para determinadas profesiones, como la red de acción web. ChatGPT ha leído más que cualquier humano, más que toda la humanidad en toda su vida. Lo que explica sus performance. Pero no es solo un super Google. No se limita a escupir información en bruto. Tampoco es un chatbot en el sentido estricto. Es otra cosa diseñada para generar textos largos y maximizar su coherencia sintática. Después que hayamos dado un salto, no significa que estemos en el fin del mundo. ChatGPT sigue siendo una inteligencia artificial, por lo que no va a crear absolutamente nada nuevo. En cuanto así se puede sustituir a determinados puestos de trabajo, es como mucho un ayudante. Si quieres traducciones que realmente queden bien, tienes que pedirle a un traductor profesional que corrige después de DeepL. ChatGPT, toda tecnología tiene un impacto en los puestos de trabajo, pero no me preocupa la desaparición de puestos cualificados. ChatGPT no va a sustituir a los SEO ni a los redactores web, sobre todo porque ChatGPT a veces comete errores que no puede detectar, a diferencia de los humanos. ChatGPT pregunté a ChatGPT qué ocurrió entre la Revolución Francesa y 1415. No pudo responderme, limitándose a señalar que la Revolución Francesa tuvo lugar después de 1415. Un humano habría podido responder de forma más creativa, más flexible, sin atascarse en el orden de los acontecimientos. Sobre todo cuando ChatGPT comete errores, se ahoga en la masa. Esto es un tanto problemático cuando da lugar a errores groseros más difíciles a identificar. Ese es el problema. Claro, que los humanos cometen errores, pero la inteligencia artificial también, y lo olvidamos. La explicación es matemática. No podemos resolver un problema con certeza a menos que dispongamos de un tiempo ilimitado. El Machine Learning es un cálculo aproximado. ChatGPT no es el santo graal que puede responder a todo. Es inevitable que a veces haya errores con este tipo de inteligencia artificial. ChatGPT no es capaz de saber cuándo se equivoca. Las respuestas de ChatGPT son perentorías. Desconoce la veracidad de lo que dice. De hecho, es un modelo muy determinista. Si se le hace dos veces la misma pregunta, responderá dos veces lo mismo, a diferencia de un ser humano. Y si ha generado una respuesta que contiene un error, este se propagara de una respuesta a otra durante la conversación, sin que la herramienta sea consciente de ello. ¿Por qué? Porque ChatGPT está diseñado para maximizar la coherencia de los términos que se suceden en las frases. No para minimizar el nivel de errores. De hecho, es un tema de investigación actual en este ámbito. Toda la dificultad radica en medir este error. Para ChatGPT, la noción de error no existe, simplemente. Esta herramienta evita las preguntas sobre emociones. No se ha entrenado para eso. Podríamos imaginar textos que tengan elementos emocionales. Quizá algún día la inteligencia artificial tenga otros enfoques en los que se trate de comprender la interacción social en su contexto. En otras palabras, comprender por qué el individuo está contento, triste, insatisfecho, y ver cómo podemos proponer una respuesta diferente. Hoy en día, no se trata de construir una inteligencia artificial capaz de simular todo el comportamiento emocional y social de los humanos. No estamos allí, y ese no es el objetivo. Algunos analistas, como Lee Nguyen Wawank, del canal de YouTube Science4All, creen que ChatGPT nunca debería haberse ofrecido al público en general. Es mostrando a las personas cosas que entienden. Cuando todo hayamos jugado con ChatGPT durante unas semanas, comprenderemos todas sus proezas como sus limitaciones. Cuando los ingenieros diseñan un avión, por ejemplo, ya no intentan reproducir un pájaro, lo que importa es la función. Y ChatGPT hace lo que se le pide, escribir frases coherentes, aunque a veces contesta fuera de lugar. Hablamos del valle inquietente para describir el hecho de que los robots humanoides con rasgos casi humanos nos perturban. Con ChatGPT, ¿estamos en el valle inquietente de la generación de textos? Probablemente. Cuando se lanzó ChatGPT, estábamos en el efecto wow. Y dos semanas después, parece que estamos de nuevo en el valle inquietente. Pero no olvidemos que se trata de un fenómeno perceptivo que depende del avance de la tecnología. Los robots humanoides de Fritz Lang en Metropolis, en la película Metropolis, en 1927, parecían realistas a los espectadores de la época. Pero esto ya no es así en absoluto hoy en día. Del mismo modo, dentro de unos meses, nuestra opinión sobre ChatGPT podría haber cambiado. Ahora, vemos que esta herramienta apenas puede utilizarse sin comprobar el resultado optimismo en otras fuentes. Está claro que la fiabilidad no existe todavía. Haz una pregunta a ChatGPT sobre un tema que conozcas muy bien y te darás cuenta de inmediato. Hoy en día, es inconcebible utilizar ChatGPT como un motor de búsqueda ordinario para tus necesidades lambda de búsqueda de información. Sin embargo, la herramienta destaca por la forma de las respuestas que devuelve. Frases muy estructuradas, largas, descriptivas y sin faltas de ortografía. Y en esto es prometedor de lo que ocurrirá cuando se corrijan los numerosos errores actuales. Se puede estimar que el 90% del contenido de las respuestas proporcionadas es bastante fiable. Sin embargo, cuando el 10% de las respuestas son erróneas, esto no nos da una confianza inalterable en la herramienta. En este sentido, parece imposible que pueda competir con Google hoy en día. Por otra parte, es posible que refleje de forma evidente cómo serán los motores de búsqueda dentro de unos años. El lanzamiento de este producto ha provocado un código rojo en Google. Y los ejecutivos de la empresa de Mountain View parecen haber pedido a sus ingenieros que trabajen el doble con este desarrollo. En marcha, por supuesto, desde hace unos meses, sobre todo en torno a Lambda. Les dejo un enlace en el post. Es una tecnología equivalente. Pero está claro que las dimensiones del funcionamiento real entre chat, GPT y Google no son las mismas. Primero, el grado de errores que devuelve chat, GPT, hoy en día no se aceptaría si fuera Google quien les devolvería en su motor oficial. Pero puede que así sea en una herramienta experimental que seguramente se lanzará en 2023. Y tres, el volumen de información acumulado y indexado por Google son cientos de miles de millones de páginas web. No tiene ninguna comparación con chat, GPT. Y tres, lo mismo ocurre con el volumen de búsquedas procesadas cada segundo. Sundar Pichai, el CEO de Google, y Jeff Dean, responsable de inteligencia artificial en Analfabet, adoptan una actitud muy prudente. Les cito. Se trata de un área en la que tenemos que ser audaces y responsables, así que tenemos que encontrar un equilibrio. Para la investigación, las cuestiones de veracidad son realmente importantes. Ahí sí tienen razón. Y para otras aplicaciones, las cuestiones de sesgo, toxicidad y seguridad también son primordiales. Sam Altman, director general de OpenEye, ya lo dijo y recientemente admitó las limitaciones de su herramienta. Chat, GPT, cito, es increíblemente limitado, pero lo suficiente bueno en algunas áreas como para dar la engañosa impresión de ser genial. Sería un error confiar en ella para algo importante en este momento. Queda mucho trabajo para hacer en términos de robustez y veracidad. Así que, sin duda, deberíamos mirar más allá del aspecto wow, que es claramente real, de Chat, GPT, y decirnos que se trata sobre todo de una visión de lo que serán los motores de búsqueda a mediano plazo. Sabiendo que en Internet la noción de mediano plazo es muy relativa, ¿no? Estamos hablando aquí de solo unos pocos años. Está claro que los 10 enlaces azules van a desaparecer pronto, al menos en su forma actual. Es probable que en 2023 sea un año crucial en este sentido y que Google nos muestre cosas pronto. Quizás ya en el evento de Google I.O. del próximo mes de mayo. Esperamos. Queda por ver cómo se adaptará el ESIO a esta nueva norma, a estos nuevos estándares de evolución. Porque es probable que la adaptación sea importante y no tan fácil. Pero Chat, GPT, aún está muy lejos de competir con el motor líder. Chao, chao.